Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto lo olvido Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío Dejar y la viví, ay de este mundo, de tristeza Dejar y la viví, ay mi manera Yo quiero ser, ay nada más, prefieraré mi recordar Un gran amor, tanto mejor, quisiera olvidar, ay todo lo mejor Quisiera vivir, ay nada más, oh sí, my way Ay nada más, prefieraré mi recordar Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto lo olvido Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío Dejar y la viví, ay de este mundo, de tristeza Dejar y la viví, ay mi manera Yo quiero ser, ay nada más, prefieraré mi recordar Un gran amor, tanto mejor, quisiera olvidar, ay todo lo mejor Quisiera vivir, ay nada más, oh sí, my way Gloré, 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 gloré- gloré Oh sí, my way Lo de lo ley, lo ley, lo ley, lo ley Lo ley, lo ley, lo ley, lo ley Oh, see my way